La Cámara de Diputados se alista para dar trámite al desafuero de dos legisladores federales. Por unanimidad, la sección instructora de la Cámara de Diputados decidió que hay elementos para retirarle el fuero al diputado Saúl Huerta Corona, exintegrante de la fracción parlamentaria de Morena. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México lo acusa de violación equiparada agravada en contra de un menor y de abuso sexual agravado de un adulto. Desde el pasado 27 de abril, las autoridades judiciales presentaron una solicitud de procedencia y pruebas en contra de Huerta Corona para llevarlo ante la justicia. La sección instructora, en su reunión virtual y privada, resolvió también quitarle el fuero al diputado del PT Mauricio Toledo. La Fiscalía de Justicia capitalina lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como delegado en Coyoacán. Según el dictamen, las pruebas aportadas por la Fiscalía y las obtenidas con diversas autoridades, así como las declaraciones patrimoniales del diputado Toledo, acreditan elementos de delito. No obstante, el caso Toledo dividió la votación de los cuatro integrantes del órgano jurisdiccional. Los dos de Morena, Pablo Gómez Álvarez y Patricia Ramírez Lucero, votaron a favor. Del PT, Mari Carmen Bernal Martínez, en contra del desafuero de su compañero de partido. Y la priista, Claudia Pastor Vadilla, votó en abstención. Acusó inconsistencias en el proceso. Mi voto fue en abstención, pero con el firme compromiso de que esto se pueda resolver en el pleno, pues considero que únicamente escuchando a las partes, tanto a la Fiscalía como al denunciado de viva voz, podría yo tomar una decisión. El dictamen de desafuero de Huerta y Toledo se turnó a la Mesa Directiva de San Lázaro para solicitar a la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario para la próxima semana, a fin de que la Cámara de Diputados se constituya en jurado de procedencia. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca.